Juan José Campanella es un cineasta argentino y uno de los artistas más influyentes del país. En 2009, su película El Secreto de Sus Ojos ganó el Oscar de la Mejor Película Internacional en los Premios de la Academia, que le dio a Argentina su segundo Oscar. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Campanella encantó el cine desde una edad temprana. Nunca fui un chico típico ni un argentino ortodoxo, dijo en una entrevista con Ivan Beltrán Castillo. Cuando era niño, prefería el camino al teatro, al del campo de fútbol o al estadio. Sin embargo, a pesar de su aprecio por las películas, Campanella inicialmente estudió un campo completamente diferente. Pasó años como estudiante de ingeniería en la universidad, viendo películas y aprendiendo sobre cine por la noche. Después de tres años en el programa, Campanella vio que bello es vivir, que cambio todo. Ese día, decidí que después de terminar la ingeniería, en realidad iba a ser cineasta. Pero el día que iba a solicitar por un quinto año en la universidad, Campanella vio todo ese jazz. Y en lugar de continuando con la ingeniería, decidió seguir su pasión por el cine. Dirigió su primera película, un cortometraje llamando Prioridad Nacional, en 1979. Y viajó a Nueva York para estudiar cine en la Tisch Escuela de las Artes. Como estudiante pobre en un país extranjero, Campanella trabajó varios trabajos para sostenerse como camerero en la cremería e incluso como traductor para latinoamericanos en casos de corte para el narcotráfico, que dijo era una fuerza impulsora que ayudó a su imaginación fluir libremente como un artista joven y curioso. Durante los próximos 30 años, Campanella trabajó en su oficio dirigiendo docenas de episodios de televisión para desarrollar sus habilidades como un cineasta. Como todos los artistas desde el principio de los tiempos, pasé mucho tiempo intentando de encontrarme, él dijo. Su trabajo incluye episodios de 30 Rock, Casa MD y Ley y Orden. Aunque estos proyectos le ayudaron a aprender más sobre el cine, no siempre sentía que había expresado lo que quiera decir como artista. Puedes decir, por lo tanto, que algunas de mis películas son de un Campanella diferente. Entonces, ¿quién es el otro Campanella? Las habilidades que había desarrollado como un director de televisión le dieron a Campanella la capacidad de hacer muchas películas con la expresión artística que quiera. El amor mismo, la misma lluvia, que fue estrenada en 1999, fue la primera de varias películas bien recibidas que hizo. Su próxima película, El hijo de la novia, fue nominada para un premio de la academia en 2002 y fue seguida por Luna de Avellaneda en 2004. Y luego, en 2009, Campanella hizo El secreto de sus ojos. Fue un éxito de crítica y comercial y se hizo más en la taquilla argentina que cualquier otra película en 35 años. En todo el mundo, la película recaudó casi 34 millones de dólares americanos. El secreto de sus ojos también fue aclamado por críticos y se sienta el 90% en tomates podridos. El crítico Sergio Benítez llamó al guión y a los personajes en perfecta sincronía con el resto de valores del filme. Eleva al mismo a una categoría la de obra maestra. A pesar de la feroz competencia, la película también ganó el Oscar a la mejor película internacional. La victoria incluso sorprendió al equipo de la película. Esto es increíble. Pensamos que la película alemana-canaria, Marcelo Pons, el director artístico de la película, dijo en ese momento. Y Campanella verdaderamente apreció que después de la victoria, tuvo la libertad de trabajar en cualquier proyecto que quisiera, para que puedas desde un punto de vista de la serenidad, dedicarte a tus obsesiones.